Villa Sola de Vega se ubica en la región de la Sierra Sur. Su nombre significa lugar de codornices. La mayor parte de la población se dedica a la agricultura, principalmente a la siembra de maíz y frijol. Y aquí está Villa Sola de Vega, con amor y pasión. Hemos venido a bailar jarabe de la rosa, zones y chilenas, famosas por todas partes, las escuchamos tocar. Les traemos las originales pa' que las vean zapatear. Y ya entrados en ambiente decimos que viva pues la chilena de Sola hasta Pinotepa, que rara en sus tanmarqueñas la sandunga zapoteca. Que viva el dios, nunca muere, también, también la canción mixteca. Voy a cantar el jarabe, el jarabe del mar. Que viva la rosa, salgan a revolotearse, cual si fueran mariposas. Y ya, 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 ya. Y arriba Sola de Vega. Y sube la mesa de Oaxaca. ¡Gracias! ¡Gracias! Eres linda y reluciente, como estrellita del cielo No te olvides morenita, que tú serás mi consuelo Ya, 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 ya Ya cantamos el jarabe y ahora va lo más bonito Ahora vamos a cantar los versos, los versos del palomito Y ahora vamos a cantar los versos, los versos del palomito Si la vieras le dirás, si no, no, si no, no le de razón Si la vieras le dirás, si no, no, si no, no le de razón Que me mande sus amores en luna, en un azar de limón Que me mande sus amores en luna, en un azar de limón Da la vuelta y lo verás Y arriba zona de Lera, la cuna de la chilena Y tierra del mezcal Tobalá ¡Baila de esos becos! ¡Baila de esos becos! Echenme ese toro pinto, hijo de la vaca mora Echenme ese toro pinto, hijo de la vaca mora Aquí lo voy a torear delante de esa señora Y aquí lo voy a torear delante de esa señora Y un pato ya lo toreé, y un pato ya lo monté Y un pato ya lo toreé, y un pato ya lo monté Y esta es la Meritita rincón ¡Baila de esos becos! 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 Música Traigo la vida en un hilo, traigo la vida en un hilo, por amar a una casada, ya lo supo su marido, pero no me ha dicho nada, no se si lo hará de miedo, o me la tendrá guardada. Música Arrincónmela para arriba, arrincónmela para abajo, arrincónmela para arriba, arrincónmela para abajo, arrincónmela vida mía, arrincónmela sin trabajo. Música ¡Gracias! Pajarillo, mañanero, pájaro, madrugador Córtame un ramo de flores, llévaselas a mi amor Pajarillo, mañanero, pájaro, madrugador Córtame un ramo de flores, llévaselas a mi amor Que sí, que sí, que no, que no Que su marido no la quiere como yo Que sí, que sí, que no, que no Que tu marido no te quiere como yo Que viva pues la chilena De Sol hasta Pinotepa Guerrero y Susan Marriqueña La Zandunga Zapoteca Que viva Dios nunca muere También la canción mi estrella ¡Gracias! 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 ¡No te revientes, que es el último jalón! ¡Ya me voy, ya me despido, ya les dejo mi razón! ¡Que en mi tumba cuando muera, toquen, toquenme el todo robo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!